chicos buenos días hoy les traigo musiquita entonces hacemos los dos ejes el vertical y el horizontal luego con nuestro compás hacemos centro allí hacemos una circunferencia sigue con el mismo 2H porque en últimas lo que tenemos que hacer es el trabajo con HB para resaltarlo con esta misma abertura nos ubicamos en este punto y hacemos la circunferencia mediante hasta aquí luego hacemos esto aquí arriba y pasamos por los cuatro puntos ¿listo? y por último en la parte de abajo ¿listo? luego ya terminado esto cogemos nuestro lápiz lo resaltamos con HB y hacemos los dos heladitos a partir de acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once y dos ya están nuestros dodecaeros espero que les hubiera gustado muchachos Dios los bendiga Dios los bendiga